Infinitos consejos Decreto de protección por el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer Inhala y exhala Cierra los ojos y repite conmigo Yo merezco lo mejor de este mundo Y atraigo abundancia y salud a mi vida Yo soy la puerta abierta La cual nadie puede cerrar Yo soy luz que alumbra Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Yo soy la presencia de la luz verde En acción precipitando salud y provisión Sobre todo ser necesitado Que esta luz abarque el todo en su acción Decreto para mi cuerpo Salud perfecta, vitalidad y equilibrio Yo elijo activar energía divina en cada una de mis células Yo soy salud perfecta Yo soy salud perfecta Inhala y exhala Inhala y exhala Nadie puede cerrar Nadie puede cerrar Yo soy luz que alumbra Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Yo soy la vida Yo soy la presencia de la luz verde En acción precipitando salud y provisión Sobre todo ser necesitado Que esta luz abarque el todo en su acción Decreto para mi cuerpo Decreto para mi cuerpo Salud perfecta, vitalidad y equilibrio Yo elijo activar energía divina en cada una de mis células Yo soy salud perfecta Yo soy salud perfecta, vitalidad y equilibrio Me asmogí Yo soy salud perfecta Un gran combate El FEW Y pe scenario El gl士 Inhala y exhala, y de nuevo repite conmigo, yo merezco lo mejor de este mundo, ya traigo abundancia y salud a mi vida, yo soy la puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, yo soy luz que alumbra, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la presencia de la luz verde en acción, precipitando salud y provisión sobre todo ser necesitado, que esta luz abarque el todo en su acción, decreto para mi cuerpo, salud perfecta, vitalidad y equilibrio, yo elijo activar energía divina en cada una de mis células, yo soy salud perfecta. Gracias por ver el video. Inhala y exhala, y de nuevo repite conmigo, yo merezco lo mejor de este mundo, ya traigo abundancia y salud a mi vida, yo soy la puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, yo soy luz que alumbra, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la presencia de la luz verde en acción, precipitando salud y provisión sobre todo ser necesitado, que esta luz abarque el todo en su acción, decreto para mi cuerpo, salud perfecta, vitalidad y equilibrio, yo elijo activar energía divina en cada una de mis células, yo soy salud perfecta. Gracias. 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 Inhala y exhala. Y de nuevo repite conmigo, yo merezco lo mejor de este mundo, ya traigo abundancia y salud a mi vida. Yo soy la puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Yo soy luz que alumbra, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy la presencia de la luz verde, en acción, precipitando salud y provisión sobre todo ser necesitado. Que esta luz abarque el todo en su acción. Decreto para mi cuerpo, salud perfecta, vitalidad y equilibrio. Yo elijo activar energía divina en cada una de mis células. Yo soy salud perfecta. Inhala y exhala. Y abre los ojos. Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y en Facebook en infinitos consejos.